Bueno, en este caso yo postergué lo del Castelo por una cuestión estratégica de ocuparnos de algunas cosas que teníamos pendientes con el IPPB, que tiene que ver con la transferencia de las 50 viviendas que hicimos de techo digno y en contrapartida el IPPB, bueno, nos va a construir una cisterna que es lo que está necesitando Jacobacci a gritos, por decirlo así, porque ya hemos visto la complicación que tenemos con el agua. Así que estamos a través del IPPB financiando la construcción de una cisterna de 250.000 litros, acabamos de firmar el convenio, y además 6 viviendas más de las que ya estamos construyendo de la UOCRA, pero en este caso sería para otras familias que están necesitando resolver su problema habitacional, se van a construir a la par de las viviendas que se construyeron en algún momento con un crédito que habíamos tomado también del IPPB, que el anterior gobierno, o sea, el de Mario del Carpio, le llamó las viviendas de madres solteras, que no se llama así, pero a continuación de esas 6 viviendas se van a construir estas otras 6. Y después, bueno, el otro convenio que firmé, es más que nada, una recepción para la construcción de la electrificación, digamos, desde la ciudad de Jacobacci hasta el vivero, que es también una obra importantísima que desde hace tiempo que la venimos solicitando con el coordinador del vivero, o sea, del vivero forestal, en este caso, Abdel Nassif, con él hemos trabajado desde hace un tiempo el presupuesto, con los técnicos, bueno, de Dersa hicieron el cálculo, y bueno, con este aporte del ente de desarrollo de la región sur, vamos a estar construyendo estos, digamos, esta electrificación que es vital para poder darle al vivero el impulso que realmente necesita. Nosotros ya acordamos recién con el gobernador, en 10 días vamos a estar firmando lo que es Jacobacci, me estaba poniendo de acuerdo recién con la intendenta de Maquinchao y Ñorquinco, y nosotros tenemos definidos 3 obras que son las más importantes, una es terminar con toda la instalación del recambio de las luminarias, porque el gobierno provincial nos asistió con un fondo de 4 millones, y vamos a tomar 3 millones 200, que es lo que nos falta para la totalidad de las luminarias, todas LED en nuestra localidad. La otra unión importante es la terminal de Ómnibus, que ya está muy avanzado el proyecto, un proyecto muy, muy lindo, muy moderno, muy iluminado a la vera de ahí de la Ruta 23, donde está destinado el terreno hace mucho tiempo ya, es una obra importantísima, emblemática para Jacobacci, porque ya tenemos en demanda casi, hay 12 o 13 empresas que han estado llamando, preguntando si ya hay lugar. La tercera obra es una obra al final de la calle San Martín, ahí se va a hacer un retome, digamos, para doblar en U, eso va también con una ornamentación muy bonita, y es una obra que va a permitir, bueno, ordenar un poco el tránsito en ese lugar, y además embellecer ese lugar que está, bueno, ahí ha quedado, después que el ferrocarril ya no funcionó más, han quedado los terraplenes desprolijos, entonces, bueno, ahí se van a parar unos vagones ahí arriba, bueno, reacondicionados, pintados, como para que allí funcionen, no sé, muestras de artesanía, de lo que se quiera mostrar, y abajo una fuente con la posibilidad de que el tránsito menor de vehículos chicos, ya sean autos y camionetas puedan revolver o girar en U en la avenida San Martín al final. Y después, bueno, con parte de lo que queda, nosotros vamos a financiar una obra que es muy esperada por algunos barrios de Jacobacci, que tiene que ver con llevar, instalar en cada una de las viviendas, hacer la instalación de gas en el barrio Faldeo, en el barrio Bajo Cerro de la Cruz, y en el barrio Las Plantas. Eso también se va a estar financiando a través de este fondo. Y con otra parte, porque debo contarte que nosotros ya hemos acordado con el Gobierno Nacional que algunos municipios los va a asistir con el otro 50%. Para nosotros, para Jacobacci, el aporte del Castelo nos significa entre los 7 millones y medio, más los 4 que podríamos tomar, que ahora lo vamos a analizar, por supuesto, con los concejales, son casi 11 millones. Y si se respeta lo que hemos ya acordado con el Gobierno Nacional, sería 22 millones en total. Así que, para todas esas obras. Así que el 50% lo vamos a financiar con el Castelo, y el otro 50% con un plan del Gobierno Nacional. Y en este caso lo que vamos a estar haciendo es terminar, y es la idea, terminar lo que iniciamos en algún momento, que es el estadio de fútbol que está en el área de las chacras, donde está al lado de lo que fue el canódromo en aquella época. Bueno, es un estadio que se usa actualmente, nosotros en la gestión anterior hicimos el alambrado perimetral, dejamos presentadas unas tribunas, pero ahora, en este caso, con este financiamiento, vamos a ver si lo podemos terminar, terminar los vestuarios, poner los sanitarios, y además darle a las tribunas la forma que tiene que tener para que los vehículos puedan mirar desde arriba. Gracias.